Hola, ¿cómo están? Ahora en matemática veremos qué son las inequaciones correspondientes al eje temático álgebra y función. Antes de hablar de inequaciones, debemos recordar lo que es el concepto ecuación. Ecuación es una igualdad entre dos términos. Por ejemplo, 3x menos 1 igual a 5. En las ecuaciones nosotros tenemos una incógnita que es esta x, y lo que queremos saber es su valor. Para eso despejamos la incógnita. Ahora, 3x es igual a 5 más 1, 3x es igual a 6. Pasamos dividiendo el 3, x es igual a 6 dividido por 3, por lo tanto x es igual a 2. La solución a una ecuación es un valor. La solución a esta ecuación en particular es cuando x es igual a 2. Por el contrario, una inequación es una desigualdad. Esa desigualdad entre dos términos se expresa mediante algunos signos, como el signo menor, menor igual, mayor, mayor igual. Veamos un ejemplo de desigualdad. La inequación que dice que 3x menos 1 es menor que 5. Para solucionar las inequaciones procederemos igual que las ecuaciones. Vamos a despejar la incógnita, 3x es menor que 5 más 1, pasamos el 1 con función contraria, 3x menor que 6. Y pasamos el 3 dividiendo, x es menor que 6 dividido por 3. O sea que x es menor que 2. Si se fijan, esta es la solución. La solución no es una igualdad, es una desigualdad. Dice que todos los x que sean menores que 2 son la solución. Vamos a hacer la recta numérica. Está el 0. Encontramos el 2. Y dice que todos los x que sean menores que 2 nos sirven. O sea, todo número que esté a este lado del 2 sirve. No incluye al 2, porque tiene que ser menor estricto que el 2. Por lo tanto dejamos este circulito sin pintar. Vamos a escribir la solución como intervalo. Sirven todos los que sean menores que 2. Desde el menos infinito. Por lo tanto la solución como intervalo se escribe de la forma menos infinito hasta el 2. Sin incluirlo, por lo tanto abierto. Esa es la solución a esta inequación. Veamos un siguiente ejemplo. Por ejemplo, 5x más 8 mayor o igual que 3x más 2. Lo que tenemos que hacer es dejar a un lado de la desigualdad todo lo que tenga x. Y al otro lado de la desigualdad todo lo que no tenga x. Mantenemos aquí el 5x. Este 3x que está positivo pasa al otro lado negativo. Por lo tanto 5x menos 3x es mayor o igual que el 2 se mantiene. Y este 8 que estaba positivo pasa al otro lado negativo. 2 menos 8. 5x menos 3x es mayor o igual que 2 menos 8. 5x menos 3x es 2x. Mayor o igual que 2 menos 8 es menos 6. Pasamos dividiendo el 2. x es mayor o igual que menos 6 partido por 2. Por lo tanto, x es mayor o igual que menos 3. Esta es la solución. En la recta numérica lo vemos de la siguiente forma. Pintamos el 0. Aquí está el menos 3. Todos los x que sean mayores o iguales que menos 3. Todos estos son los mayores. Y como es igual también, sirve el 3. Por lo tanto, pintamos el círculo. Esa es la solución. ¿Cómo lo escribimos como intervalo? Desde el menos 3 hasta el más infinito. Incluimos el menos 3. Si cerramos el paréntesis y el infinito nunca se incluye. Veamos la inequación menos 3x más 1 menor que 3. En este caso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se fija en la incógnita, está negativa. Queremos dejarla siempre al lado donde la incógnita quede positiva. Es decir, la vamos a pasar allá y la vamos a poner positiva. Entonces va a quedar esto 1 menor que 13. Menos 3x estaba en este lado. Al otro lado queda como más 3x. Y ahora despejamos la incógnita. Es decir, 1, el 13 está positivo, pasa acá a negativo. Menos 13, menor que 3x. 1 menos 13 es menos 12, menor que 3x. Y vamos a pasar el 3 que está multiplicando, dividiendo al otro lado. Es decir, x es mayor que menos 12 dividido por 3. Por lo tanto, x es mayor que menos 4. Esta es la solución. Dice que sirven todos los x que sean mayores que menos 4. En la recta numérica, la solución es así. Menos 4. Todos los mayores, o sea, hacia la derecha. Incluye al 4. No lo incluye porque es mayor estricto, no mayor igual. Y por lo tanto, el circulito no se pide. Como intervalo, vamos a escribir. Desde el menos 4 no incluido. Hasta el infinito positivo. Esa es la solución a esta inequación. Gracias. 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 Gracias.